Bueno, Melisa Greco, vamos a recibirla nuevamente, ella es diputada provincial. Bueno, para que nos cuentes, entre otras cosas, vienen trabajando con varias cuestiones. Primero contame de este proyecto que vienen trabajando y que van a presentar, que es de autonomía municipal. ¿De qué se trata, Melisa? Así es, como bien mencionas vos, habla de la autonomía municipal. Es un proyecto que hace bastantes meses nos acercó el intendente Miguel Ángel Lunghi, junto a su secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, que retoma una antigua demanda de los intendentes y que retoma también una bandera partidaria, que es la autonomía. Para el radicalismo, el federalismo es sinónimo de autonomía y sin dudas es una larga bandera histórica. Yo no sé si me ven bien porque creo que estoy en la oscura. Estás a contraluz. En realidad... Ahí, para que me acomodo bien. Te vamos a ver un tiempito para que la luz de la ventana te dé en tu cara. Ahí, ahí. ¡Ay, te estamos viendo perfectamente! Me gusta más porque puedo ver tus gestos. Melisa, aunque hay gente escuchando en la radio, pero ahí te veo mejor. Disculpen la estrolijida, pero bueno, es la virtualidad. Exactamente. Bien. Como te decía, fue un proyecto que nos acercó el intendente y lo fuimos trabajando junto a otros legisladores y a otros intendentes radicales y lo que proponemos básicamente es que se reforme el capítulo que compete al régimen municipal en la Constitución Provincial, que data de 1994, en el cual no se consagra la autonomía de los municipios. Esta consagración de la autonomía de los municipios está estipulada por la Constitución Nacional dentro de su artículo 123. Y cuando hablamos de esta autonomía municipal, de que no está contemplada o que no está consagrada... A ver, Melisa, para bajarlo sin tanto tecnicismo, hasta el 94 había autonomía, digamos. Uno, contanos a qué se refiere tener autonomía. Bien. No significa que hasta el 94 había autonomía, sino que se consagra la autonomía en la Constitución Nacional. Y cuando se hace la reforma de la Constitución del 94, no se incorpora esta consagración que habla de cinco órdenes o cinco pilares o ejes que tiene que tener la autonomía de los municipios, que son el orden económico, el financiero, el político, el institucional y el administrativo. Esto hoy en día no está normado o alcanzado por nuestra Constitución Provincial. Bien. Y lo que se pide es, bueno, justamente esta autonomía. ¿En qué nos beneficiaría ser autónomos, una ciudad autónoma? Bien. Por ejemplo, voy a ir nombrando los órdenes y en base a esos órdenes te voy a ir dando algunos ejemplos. Que además no somos la única ciudad que lo pide, vamos a decir. No, exactamente. Por eso hoy cuando iniciaba la conversación hablaba de que es un reclamo histórico de muchísimos intendentes, obviamente que es una bandera del radicalismo, pero que en este reclamo también coinciden varios intendentes, legisladores o actores políticos de distintas ideologías o pertenencias partidarias. Bien. Pero volviendo a los ejemplos y los órdenes y en qué nos puede beneficiar. Cuando hablamos del orden político, por ejemplo, hablamos de que cada municipio pueda tener su propio calendario electoral. Y acá me vienen a decir, bueno, pero ¿qué cada intendente puede elegir si ser reelecto o no? No, no. Esas son cuestiones que competen a la justicia electoral, ¿sí? Cuando hablamos de lo político y del calendario electoral, hablamos de que se puedan diferir las elecciones municipales de las provinciales y nacionales. Esto lo que le permite al vecino es poder enfocarse más precisamente en la elección local. Es decir, conocer más a fondo cuál va a ser el representante directo, que son al fin y al cabo los intendentes, los concejales y los consejeros escolares. Porque a veces esto es lo que hace que uno va, vota y termina votando una lista sábana que hace un conjunto de gente que ni conoce. Exactamente. Si nos vamos al orden institucional, bueno, el orden institucional lo que implicaría es que podamos tener una carta orgánica propia en cada uno de los municipios, que la estructura organizativa se pueda adecuar a las necesidades de cada uno de los distritos, o por ejemplo poder contar con tribunales de cuentas locales. Hoy en día cada una de las acciones públicas, obviamente de cada uno de los funcionarios públicos, que requieren, por ejemplo, de una intervención en una licitación pública, o demás, necesariamente pasan por el tribunal de cuentas, pero el tribunal de cuentas se encuentra en la ciudad de La Plata. Y el proceso de devolución y observaciones tarda varios meses e incluso un año. Es ejemplo claro de que los concejales terminan su mandato y que meses después les llegan las observaciones. Bueno, eso nos permitiría tener una mayor certeza en cuanto a la gestión de los recursos. Si nos vamos al administrativo, y ahí mezclo el administrativo económico y financiero para no ser tan extensa. Por ejemplo, todos los municipios por igual, ya sea La Matanza, Tandil, Bahía Blanca o La Plata, tienen el mismo monto o tope de monto de contratación directa, es decir, unos 280.000, 300.000 pesos. Después de eso, cada uno de los municipios tiene que entrar a un concurso de precios y luego a una licitación pública. Y esto tarda incluso también varios meses y va complejizando lo que es, vuelvo a decir, la propia gestión de los recursos de cada uno de los municipios. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tratar de cumplir lo que se pautó hace 20 años por normativa nacional y que cada uno de los municipios tenga las mejores herramientas para gobernar y crearle mejores atribuciones a los municipios. A ver, Tandil junta un monto X que envía y después lo que vuelve es ínfimo, digamos, para entender también de qué se trata y desde hace años que se viene luchando por esto, reiteramos, no solo Tandil sino muchas ciudades, esto de la coparticipación, que es muy poquito lo que nos llega de todo lo que aportamos todos los tandilenses. Exactamente, exactamente. Trata un poco también de eso, de fortalecer las autonomías fiscales y presupuestarias de cada uno de los municipios, porque esto también le permite más margen de acción a cada uno de los gobernantes en su distrito de poder atender de manera inmediata cada una de las urgencias que vayan surgiendo. Y esto está compartido también por todos los intendentes, más allá de las complejidades que surgió en torno a las acciones de nuestro intendente, que sin dudas este año puso al desnudo el poco margen de acción que tienen los intendentes a la hora de poder dictaminar sus propias reglas. Y acá siempre hacemos hincapié en algo, autonomía no es sinónimo de separatismo ni independencia. Te iba a decir, ya tuvo bastante lío el intendente con la República de Tandil y el semáforo y todo lo que... Digo, se la está jugando también. Exactamente, pero bueno, Miguel es un hombre de convicciones y de compromiso con cada una de las ideas de nuestro partido y sin dudas este proyecto, si bien se presenta ahora, fue trabajado durante muchísimo tiempo y durante largos años por el intendente y que obviamente al contar con una legisladora de su ciudad y bueno, así fue el proceso de trabajo de este proyecto. Pero bueno, sin dudas vuelvo a hacer hincapié, autonomía no es sinónimo de separatismo ni independencia. Sin dudas, autonomía es sinónimo de federalismo que muchas veces nos olvidamos que estamos regidos por el sistema federal y republicano y creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder apuntalar a nuestros sistemas y garantizar lo que ya está pautado por normativa, no venimos a pedir nada extraño. Melisa, esto es por quien, digo, el intendente Lunghi es uno de los impulsores de hace muchísimos años que está con esta situación. ¿Quién más está adherido o apoyando este petitorio, este proyecto de autonomía municipal? Los intendentes radicales todos, incluso en esta semana, han hecho pública su postura y han hecho público su apoyo al proyecto. También salió con todo el acompañamiento de los diputados radicales. está encabezado el proyecto por el presidente del bloque, Maximiliano Abad. También contamos con todo el apoyo de los diputados nacionales que cuenta la provincia de Buenos Aires. También contamos con el acompañamiento de nuestro diputado nacional, Carlos Fernández. E incluso ya también se está trabajando a nivel nacional en un proyecto, ¿no?, en adhesión al pedido de esta reforma. Claro, te iba a decir, una vez que se presente este proyecto va a haber muchas réplicas en muchos otros distritos de otras provincias. Exactamente, incluso durante todos estos días estamos trabajando en forma directa con cada uno de los intendentes y con cada uno de los integrantes dentro de los consejos deliberantes para que, bueno, el posicionamiento y el apoyo en el caso de los consejos deliberantes se traduce en el mecanismo de resolución que llega a la Cámara de Diputados para que pueda tener un pronto tratamiento. ¿Querés que en Diputados puede llegar a aprobarse y frenado un poco en el Senado? En sí, este proyecto va a tener un largo camino, ¿no?, de debate, sobre todo porque está asignado a varias comisiones, como es legislación general, asuntos constitucionales y reformas del Estado también. Pero sin duda también vamos a encontrar muchísimas voces y posturas de apoyo, porque como te decía hoy, más allá de ser una bandera partidaria, hay muchísimos actores que se han desenvuelto como intendentes y que saben de esta falta de autonomía, incluso hay senadores del Frente de Todos, por ejemplo el senador Durañona, que obviamente salió a hablar del proyecto, no coincidía con los tiempos, pero sí con el espíritu del mismo. Y algo que quiero destacar del proyecto es que nosotros lo que proponemos es llamar a una convención reformadora, que creemos que es el mecanismo más transparente, participativo y representativo de todas las voces, para que puedan trabajar sobre la reforma específica de este capítulo que habla del régimen municipal. Si me preguntan qué es una convención reformadora, es como conocemos cualquier convención que va a reformar una constitución, porque es uno de los mecanismos con los cuales se puede reformar, más allá de las enmiendas, y va a estar compuesto por la misma cantidad de legisladores que le corresponde a cada una de las secciones, y cada uno de los convencionales van a ser electos de la misma forma que le corresponde a cada uno de los legisladores. La verdad que de aprobarse o de tratar este proyecto es un proyecto ambicioso, que va a traer mucha polémica, Melisa, eso ya lo sabés, porque está estipulado qué porcentaje de lo que uno manda a Nación de los impuestos, para que la gente entienda cuánto volvería a Tandil o quedaría lo que se junta con impuestos y distintas tasas, lo que se junta en Tandil, ¿queda todo para Tandil? No, justamente hace muy poquitos días, incluso el viernes habíamos tenido una reunión sobre este tema con especialistas más en lo que tiene que ver con las cuestiones fiscales y presupuestarias, estamos hablando que al municipio le queda un 14% como ejemplo máximo, ¿sí? O si lo ponemos en 100 pesos, te lo pongo en 100 pesos, al municipio le quedan 14 pesos. ¿Y el resto? Y el resto se reparte entre provincia y Nación. Claro, sí. Y obviamente la coparticipación, ¿no? También va dependiendo, es muy dinámica la coparticipación, cómo va llegando a cada uno de los municipios. Y también detener esta autonomía generaría un fortalecimiento de los presupuestos municipales. Claro. Que no van a dejar de depender en cierto punto de la coparticipación, sino que van a complementarse con esa coparticipación, que incluso, dato de color también, la ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires data de 1987. Es decir, tenemos regímenes estructurales que estructuran todo el sistema a nivel provincial, que son añejos y hay que adecuarlos. Y me quedo con este porcentaje, el 14% la verdad que es muy bajo. ¿Ustedes estipulan qué porcentaje o eso se va a tratar en esta comisión que pretenden crear? No, eso se va a ir tratando a lo largo de cada uno de los debates y obviamente cómo se reforme este capítulo dentro del régimen municipal, que incluso al reformar este capítulo también se van a ver tocadas otras leyes madres, como por ejemplo, como te mencionaba recién, la ley de coparticipación de 1987. Pero eso cortaría, a ver, lo que se llama el clientelismo en muchos casos, o los correctivos a través de la coparticipación, que son, a ver, cosas que se van haciendo desde el poder político para, me votás esto, te doy esto, como se llama la rosca política, ¿no? Cortaría mucho de eso. Exactamente. E incluso también se tendría que reformar, o incluso se puede hablar de una derogación de la ley orgánica de municipalidades, ¿sí? Que se desprende de la Constitución, pero se desprende de la antigua Constitución. Cuando hablamos de ley orgánica de municipalidades, estamos hablando de una ley decreto del año 1958, que fue promulgada o elaborada durante un gobierno de facto, y que esta ley orgánica de municipalidades ha tenido un montón de modificaciones y parches, pero que en el trasfondo, en el espíritu, y eso es muy importante siempre hacer hincapié, que en el espíritu de las leyes tienen que estar modernizadas y adecuadas a los tiempos actuales, o mínimamente adecuadas a las últimas leyes o normas que son nuestras constituciones, tanto nacional como provincial. Melisa, ¿cuándo la presentan a este proyecto? El proyecto fue presentado el día martes, se ingresó en la Cámara de Diputados, y ya va a tomar estado legislativo en la próxima sesión, que va a ser el día jueves, si convocamos al día jueves de la semana que viene, que es ahí donde toma estado legislativo. Creo que es jueves 19. Bueno, desde acá te deseamos lo mejor, ya van haciendo consultas, a ver que ojalá sea positivo, porque nos traería muchos, muchos beneficios. ¿Cómo están trabajando? Te cambio un poquito de tema, Melisa, porque cada municipio en esta pandemia se está trabajando mucho, hay sectores que no han vuelto, que realmente la están pasando mal, y pienso, jardines maternales, guarderías, peloteros, salones de eventos, y acá me incluyo, muchas actividades, y ni hablar de personas, fotógrafos, moda, que no han vuelto a trabajar en estos ocho meses y que continúan pagando los alquileres, pagando sueldos, sin haber podido abrir en estos ocho meses y sin haber recibido una sola ayuda en muchos de los casos. Bien, en este sentido hemos presentado distintos proyectos, bueno, en mi caso, junto con legisladores de la quinta sección, a raíz de reuniones que hemos mantenido con distintos actores que hacen a todos los sectores que has nombrado, presentamos una declaración que es un pedido directo al Poder Ejecutivo Provincial para que atiendan de manera específica a cada uno de ustedes, de los que trabajan día a día de estas actividades tan dinámicas que incluso rozan con una zona gris porque no están ni en la ley de emergencia PYME, no pueden entrar en la de turismo porque no corresponde, así que hemos trabajado en eso, incluso la diputada Carolina Píparo ha pedido una exención de impuestos para cada uno de los rubros que acabas de mencionar, nosotros también lo hemos presentado. Están llegando todos, los impuestos, todo, todo, están llegando como si las guarderías, los lugares están abiertos, están llegando todos los impuestos que te puedas imaginar, municipales, provinciales y nacionales, acá están todos incluidos. Sí, 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 sí. Bueno, esto es uno de los pedidos también que venimos llevando adelante también desde los primeros días y en eso estamos trabajando día a día con el compromiso de que puedan ser tratados cada uno de estos proyectos, pero sobre todo de tener respuestas claras y certeras. Doy el ejemplo de la emergencia turística que tanto tiempo nos llevó a trabajarla, que fue sancionada en septiembre, pero que todavía no está implementada y reglamentada. Si bien uno entiende que se han tomado algunas acciones, las medidas no siempre llegan de la manera que tienen que llegar y ahí también estamos haciendo un capítulo. Todo muy lento, Melisa, todo muy lento llega y para el que tiene que determinar las ayudas o estudiar, como que los tiempos son laxos, sin embargo, para el de la guardería, por poner un ejemplo, que no ha podido abrir, ocho meses es la vida y entre medio capaz que muchos han tenido que cerrar. Entonces esa laxitud que se va realizando desde el poder político a la persona que está viviendo esa situación, cada día cuenta como meses. Exactamente, pero venimos en ese camino que sin duda no estamos logrando coincidir con el poder ejecutivo provincial y esto lo hablo desde el rol y de la competencia provincial y esto siempre lo hago... Y ya está bajado mucho lo de turismo. Sí, que no logramos coincidir en eso, ¿no? En que las herramientas que sancionamos se plasmen de manera inmediata porque al fin y al cabo se trata de esto, de poder acompañar a cada uno de los bonaerenses y cada uno de los ciudadanos que ha decidido apostar por determinada actividad y que sin dudas estas actividades deberían haber sido atendidas de forma específica. Si bien en el último, en las últimas semanas hubo un anuncio desde el Gobierno Nacional en que se iban a empezar a apuntalar más específicamente estos sectores, estos sectores tendrían que haber sido acompañados desde el día uno. Más allá de los ATP que incluso algunos reciben, otros no, más allá de las líneas de crédito porque cuando nos ponemos a incursionar un poquito más adentro, muchísimos no pudieron acceder a esos créditos, hablamos de que accedió cerca del 25% y que fue tomar más deuda para seguir endeudándose y pueden venir a plantearme, bueno, pero nosotros con ANSES bajamos tantos millones a Tandil, está perfecto. Las medidas, a ver, las medidas que se tradujeron en acciones están perfectas, eso no lo podemos criticar. Lo que sí estamos pidiendo es que las medidas sean integrales y que los anuncios, muchísimos de los anuncios, no queden en anuncios y se plamen en medidas. Por eso en esto quiero ser muy clara porque seguramente dentro de un rato van a empezar a salir, porque bajamos y eso está perfecto. Lo que estamos pidiendo es que se acompañe de manera más integral y que los anuncios sean medidas concretas. Exactamente. Melisa, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO y por supuesto permanente invitada para que nos cuentes cómo van estos proyectos, estas ayudas, trabajando desde allí, desde la parte de diputados. Muchas gracias, Melisa. No, muchísimas gracias a vos, siempre es un placer poder hablar con cada uno de ustedes. Y bueno, ha sido muy lindo justo en el día de mi cumpleaños, así que gracias por compartir este momento que es desde la virtualidad con todos, así que muchas gracias. Exactamente, ya festejaremos. Y por favor, a seguir cuidándonos, no hagamos reuniones sociales, por favor. Gracias. Me voy a hacer más que nunca. Melisa Greco, diputada provincial, pasó aquí por informadísimas, bueno, hablando de diferentes cuestiones que tienen que ver con la parte política.